Ya estamos aquí en una emisión más en este programa Sexo con Roberta, el espacio que tenemos este lugar donde somos cómplices para tener una cita y platicar acerca de la sexualidad al natural. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en volver a compartir una vez más este espacio en este fin de semana de múltiples celebraciones, todas relativas a la muerte, al Día de Muertos a Halloween. Y bueno, ya lo sabes, esta costumbre tradicional de disfrazarse, pues bueno, lo han implementado aquí en el canal y justo estamos ofreciéndote este programa. Hoy platicando un poquito para iniciar acerca de estas actividades en el hecho de disfrazarse. Y bueno, más allá de recordar el significado de por qué es que lo hacemos, creo que algo bien importante es darnos cuenta de la capacidad que tenemos los seres humanos de poder tomar diferentes roles y poder utilizar la creatividad. A mí me encantan estos momentos porque es una oportunidad de ver cómo las personas, independientemente de los recursos, utilizan su creatividad para hacer grandes disfraces y para permitirse expresar alguna situación o algún rol que en algún otro momento de su vida quizá no se permitan o que refleja justo lo que más gustan hacer, pero que definitivamente tiene algo que ver con la personalidad. Y aunque no es el tema de hoy, de cualquier forma, para platicar en el programa del día de hoy, tengo el placer de volver a recibir aquí en el estudio a la señora Lorena Landa Suri. Y bueno, vamos a empezar a platicar con ella de este tema. Lorena, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Muy buena noche. Gracias. Oye, Lorena, mira, en esta cuestión de los disfraces y de todo, yo sé que tú eres fan también de la fecha por múltiples motivos. ¿Y qué opinas? ¿Qué tan de acuerdo estás con esta postura? Que la mayoría de los disfraces y de los roles que de alguna manera se utilizan más frecuentemente tienen una connotación más sexosa respecto a la manera en la que se usa, el tipo de vestimenta, el rol en general, que tiene mucho que ver con esta parte de la sumisión y del control y de la expresividad en sí de la sexualidad. Pues fíjate que estoy totalmente de acuerdo con eso porque yo siempre he creído que todo el disfraz que se usa en estas fechas lleva una connotación muy sexual, ¿no? El 90% de las mujeres que se disfrazan realmente quieren ser, ¿cómo lo puedo decir así? Tú puedes decir, aquí estamos a las 11 de la noche, podemos decirlo de cualquier forma. Pues llevan como una, o sea, el trasfondo de todo es como ser esa guarrilla, esa putilla, pero con el toque de la enfermera, con el toque de la policía, con el toque de lo que se le venga en mente a la persona, ¿no? Entonces es como muy padre y si te fijas los hombres también tienen como el gusto de cambiarse el rol y querer ser la mujer, ¿no? El, ay, me voy a disfrazar de mujer, de la porrista, de la, de mil cosas, ¿no? Y es muy padre y eso se me hace como muy divertido porque está muy acentuado. Fíjate que dentro de los tipos de disfraces y cuáles son como las motivaciones, hay ciertos tipos que de alguna manera se repiten más, ¿no? Y por ejemplo, hablan acerca de que las mujeres que se disfrazan tipo de princesas tienen como la personalidad o la intención así como de ser muy brillantes, ¿no? Como de que se les note, sean notadas y sean vistas las brujas, obviamente como una, una parte más de oscurantismo o de asustar. De alguna manera las que se disfrazan como de enfermeras, una personalidad un poco más traviesa, de gatos o de gatas como aquella niña buena, ¿no? Bueno, tierna y de caperucita roja, aquella traviesa y bueno, o sea, aquella como que yo no quería, pero me obligaron a ser mal. Y claro, todas estas pues con su toque de sensualidad. Sí, era lo que te había dicho, ¿no? O sea, a final de cuentas es lo que quieren ser, ¿no? Más sexuales, ¿no? Y entre esos también dicen, por ejemplo, que los hombres que se disfrazan de policías tienen más como una necesidad de impresionar, los de zombi obviamente de asustar, los de vampiro de impresionar a las demás personas y de piratas como de seducir ante sus propios looks. Y bueno, estas son solamente algunas de las ideas de cuáles son los disfraces más comunes, pero sabemos que hay ciertos que se aplican más al área del encuentro erótico como de enriquecer y que tiene mucho que ver con la fantasía. Todas aquellas, de alguna manera, figuras de autoridad que te generan cierta cuestión de dominación y de sumisión, que eso lo generamos y lo hacemos algo erótico. Y lo incluimos en las fantasías como las enfermeras, ya lo decíamos, las maestras, que son cuestiones, las policías y los policías, que son disfraces comunes, roles que se establecen entre la pareja y que son parte de los juegos que muchas veces les hemos recomendado acá. ¿Alguno más que se nos escape? Acerca de los disfraces... De los roles. Creo que estamos muy completas. Bueno, es que de alguna manera son como las fantasías más comunes que, ah, bueno, no, nos hace falta la tradicional, por Dios, la que realmente ya sin disfrazar el disfraz, ¿no? De alguna manera se disfraza de trabajadora sexual, que eso también es súper divertido. Y me llama mucho la atención porque la mayoría de las veces que las mujeres se disfrazan de trabajadores sexuales tienden a hacerlo como muy, no sé, ¿qué será la palabra? Como vulgar o grotesco. Y digo, hay trabajadoras sexuales que, por Dios, están muchísimo más estilizadas, sofisticadas y usan ropa de marca y demás, ¿no? Y la mayoría de las veces las pensamos bien fillitas. Sí, un poco alejadas de la estándar de belleza o así, pero sí es como el cliché, ¿no? Y como hacerlo más caricaturesco, más que sensual en ese aspecto, ¿no? En ese tipo de disfraces. También yo le he visto más también que lo hacen los hombres, ¿no? Que dicen, ¿de qué te vas a disfrazar? Ah, pues de servidora, ¿no? Y fíjate que la otra parte es que cuando los hombres hacen mujeres, los hombres que sobre todo aquellos que se aprecian de ser heterosexuales, me parece que la caracterización que hacen de las mujeres es muy burda. No hay mucho cuidado en el hecho de hacer una mujer lo más armoniosa o armónica posible, ¿no? De alguna manera son formas rudas que, por supuesto, me queda muy claro que no está fácil entrar en un vestido y ponerse unos tacones y usar el maquillaje cuando no les es tradicional. Sin embargo, pareciera que es como exaltar estas figuras no tan finas o de poco sensibilidad en ese sentido. Más bien como la parte de risa y de gracia ante estos temas. Sí, porque no hemos visto a ninguna mujer barbuda fuera de un circo, ¿no? Y hay hombres que ni siquiera se preocupan por rasurarse el bigote o las piernas, ¿no? O siquiera ponerse perfume de mujer, aunque sea, ¿no? Fíjate que eso no me había puesto a pensar. ¿Qué perfume se ponen los hombres que se disfrazan de mujeres? Eso me parece una muy buena propuesta. Pero bueno, la realidad es que te invitamos a que busques Sexo con Roberta en Facebook. Recuerda que estamos haciendo crecer esta comunidad donde necesitamos de tu apoyo. Busca la página Sexo con Roberta. Dale me gusta y compártenos con tus amigos y con tus contactos para que cada vez seamos más en esta comunidad. Y justo te invitamos a que a través de Sexo con Roberta nos escribas y nos comentes de qué te vas a disfrazar o de qué te disfrazaste, porque bueno, ya es sábado. De qué fue tu disfraz este año, porque pues bueno, sabemos que es mucha la variedad y de repente hay algunas modas que son bien marcadas. Como últimamente algo está pasando y bueno, la verdad es que no tengo mucho conocimiento en ese tema. Pero algo pasa que de repente yo veo que los zombies están de moda. Sé que hay una serie que está tomando mucho apoge en Estados Unidos, pero bueno, la mayoría de los lugares a los que he ido a ver disfraces y cosas tienen últimamente que ver con zombies. Sí, y aparte también por la película de Brad Pitt, no recuerdo, Guerra Z, no recuerdo el nombre. También tiene que ver, como que se vino un auge de zombies. Pero bueno, no sé, habría que ver si los zombies también son sexys. Yo no he visto zombies sexys, tú sí. No, y por lo que yo he visto, todos se les cae muy rápido, así como rápido se quebra, rápido salen cosas y a saber el gusanero que traiga. Oye, sí es cierto, no han de oler muy rico los zombies, ¿no? No me parece que puedan oler muy rico. Y justo hablando un poco de secreciones y de cosas que le salen a los cuerpos, tenemos una pregunta que hemos convertido en el tema del día de hoy, platicando acerca de la urofilia. Efectivamente, si tú no sabes lo que esto significa, hay personas que tienen el gusto y que encuentran incluso placer erótico, en el acto de el orinar, ¿no?, o la micción. Este lleva el nombre comúnmente utilizado de lluvia dorada. El nombre es urolacnia y también se le conoce como undinismo. Y en esta situación, en el undinismo, es cuando solamente la persona recibe. Esta está considerada como una práctica dentro de la gama del BDSM, del bondage, dominación, sumisión y sadomasoquismo. Y quienes lo practican, de alguna manera también tienen gusto por hacerlo en un ámbito no erótico, que puede ser, pues bueno, quizá orinar en público o algo así. Sin embargo, aunque últimamente ha cobrado un poco más auge el hablar de esto, se sabe de esta práctica desde la mitología, donde como parte de la mitología griega, Zeus, para seducir a Danae, que ella estaba encerrada en una jaula inaccesible, se transforma en lluvia dorada y la deja embarazada, dejándola embarazada de Perseo. Ahí es donde se empieza a hablar un poquito acerca de la lluvia dorada. Regresando después de esta pausa comercial, seguiremos conversando acerca de la urofilia, aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Sin embargo, ha habido varios escritos que hablan acerca de esta práctica. Estamos hablando de la urofilia. Y fíjate que Javelok Ellis, que es un sexólogo que fue el primero que habló de este tema, él dijo, y por lo que empezó a hablarlo, es porque él decía haber sido impotente la mayor parte de su vida, o bueno, tener disfunción eréctil, hasta que se excitó por primera vez viendo una mujer orinar. Y en el mundo porno es una práctica que de alguna manera se hace cotidianamente. La primera actriz que la hizo, su nombre Annie Sprinkle, quien es actriz pornográfica y también sexóloga, después se convirtió en defensora de los derechos femeninos al goce sexual. Su apellido tiene que ver justo con el Sprinkle, alude al fluido. En las películas porno es una práctica que se ve muy frecuentemente. ¿Cómo es que de alguna manera, y esto ya habíamos avalado en otro momento, del tema de material sexualmente explícito o pornografía con Lorena, ¿cómo es el abordaje de la urofilia en este material? Fíjate que sí existe, no es tanto, no se ve tanto, y por lo regular son mujeres orinando, no siempre están orinando a la pareja. También puede haber como en momentos donde las toman en baños como si fuera infraganti, las toman como en jardines y así. Pero también va muy de la mano con lo que es la eyaculación femenina, porque existe a veces la confusión de que están orinando o están eyaculando. Y de alguna manera, esto había permanecido más en el gusto, así como tipo underground, como en las películas porno, como en las revistas porno. Tengo aquí dentro de la información que en los años 90 la revista erótica Penthouse empezó a mostrar más escenas de mujeres orinando, hasta que las personas empezaron a quejarse un poco acerca del buen gusto de las fotografías y se dejó de publicar. En el cine hay escenas donde han aparecido, pero no es hasta el 2012, donde Nicole Kidman causó revuelo en el Festival de Cannes por la escena de la película The Purple Boy, donde ella orina sobre el rostro del actor que también estaba protagonizando la película. Y aunque la escena no era con connotación sexual, el director sí acepta que pone esta escena porque reconoce que es un fetichismo de muchas personas. Y bien es cierto que algo que recuerdo perfectamente hace ya más de 10 años fue todo el rebelo que se causó cuando Ricky Martin aceptó públicamente que a él le gustaba la lluvia dorada. Creo que fue de las formas en las que ese nombre o connotación cobró más fama porque las personas empezaban a saber qué era esto. Y bueno, que Ricky Martin lo hubiera hecho era algo que iba un chisme de boca en boca y que llamó la atención respecto a la orina, siendo un fluido que la mayoría de las veces las personas les da asco porque piensan que está y que efectivamente contiene los desechos de la mayor parte del cuerpo humano y entonces es muy frecuente que las personas sean así como de alejarse más que todo. Sí, pero yo hasta ahorita no le veo tantos contras a lo que es la lluvia dorada y a la orina tampoco. Por el hecho de que, si se fijan, la orina es algo muy cotidiano en todos nosotros. O sea, tanto está como la orinoterapia que te sirve para tus defensas y no sé qué tantas cosas tenga. Y también está lo que es el sentir ganas de ir al baño y cuando vas a orinar disfrutas tanto, o sea, sientes el escalofrito ese que es muy parecido como al del orgasmo, o sea, que dices ¡guau! y te sientes muy bien. Entonces, la lluvia dorada yo la veo de una manera como, ¿cómo no voy a dejar que el ser que me ama, o sea, me toque con eso que sale de él, de esa persona? O sea, es algo hasta romántico en cierta forma. ¿Qué puedo decir? Yo me encanta tener a Lorena en mi vida porque cotidianamente me deja sin palabras. Nunca había encontrado el concepto de romanticismo dentro de la urofilia, aunque es cierto que, bueno, tiene que ver mucho con la práctica de la confianza. Creo que permitir este tipo de prácticas o pedir este tipo de prácticas, participar en ellas, definitivamente es con una persona con la que tienes la confianza y tu relación está en cierto nivel. Digo, la mayoría de las personas lo hacen como parte también de un compromiso y de una entrega de acceder a algo que la otra persona quiere, aunque sabemos que como en todos los momentos y situaciones de la vida y de la campo erótico también puede suceder personas que busquen estarlo haciendo con desconocidos. Digo, eso también puede suceder. Sí, recordemos, bueno, hay algo que siempre me ha caracterizado esta frase que el asco es una emoción aprendida, ¿no? Entonces, no hay que tenerle asco, ¿no? O sea, no, o sea, hay que, pues, o sea, de cuántas cosas no nos hemos embarrado y más las personas que han tenido bebés. No creo que nunca se hayan ido limpios, ¿no?, de un pañal o algo así. Entonces, ver esto como, o sea, diferente en contexto, ¿no? No del asco, no como el desecho, no como la toxina, sino como el líquido dorado de oro que sale del ser que yo estoy amando, ¿no? Y en ese sentido, sí es importante considerar lo siguiente. Si tiene bacterias, bueno, es un líquido que ha sido parte del proceso de limpieza del organismo de tu ser amado o de tu compañía erótica y que en esta parte no debemos omitir, considerar que, bueno, efectivamente tiene bacterias y hay ciertos procesos que pueden ayudarte a que esta orina sea, ahora sí que está de moda lo orgánico, pues, que sea más orgánica. De hecho, siempre va a ser orgánica porque viene desde el cuerpo, pero que de alguna manera contenga menos contaminantes por si en dado caso esta llega a ser ingerida. Tenemos que hacer la aclaración que no siempre la urofilia implica tragar la orina, eso sería urofagia. Es posible que la orina solamente se distribuye en alguna otra parte del cuerpo o sea, algún otro tipo de práctica, no necesariamente el tragarla. Sí, y en una parte donde no corras riesgo, ¿no? Que no tengas, no vayas a tener una herida o algo que te pueda infectar. Pero no creo que sea tan mala. Digo, sí, hay gente que se la toma, la propia, ¿no? Tampoco va así como, vecino, tiene tanta orina que me regale, pues, no. Y entonces, la alimentación balanceada y no con sustancias que puedan alterar el pH es importante si están considerando tragarla. Recuerda que sí, efectivamente tiene bacterias y que, bueno, lo que puedas hacer para mejorarla, tener una alimentación. Muchas de las personas que practican la uroterapia, orinoterapia o que practican esta urofilia, dentro de su alimentación omiten las carnes rojas para que puedan ser células más saludables, comen mucha fruta y hay ciertas vegetales que otorgan un sabor un poco más dulce. Por supuesto, evitar mariscos porque esto puede generar un olor mucho más intenso y fuerte, sobre todo a los que no nos gustan los olores muy fuertes. Entonces, este tipo de alimentación, si es importante que la observes para garantizar que pueda estar de alguna forma más saludable el contenido y lo puedan compartir de una manera con confianza. Y, bueno, pues, qué más decir, que hay que tomar mucha agua, ¿no?, para que no esté muy concentrada. Sí, sobre todo que no esté muy cargada y cero pesticidas. El jugo de piña es muy bueno y el de arándano también. Eso puede servir de entrada. Porque recuerda que si comes fruta dulce, por supuesto que va a cambiar un poco el sabor y evita todo este tipo de toxinas. Entonces, algo que es importante, convérsenlo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor a ti te guste y te excita mucho orinar a la otra persona, pero si no se lo has dicho y de repente, ya sabes, llegas así como, pues, no sé, ¿no? Los perritos luego encuentran su esquina a la que quieren orinar. Entonces, si no le dices, creo que eso sí pudiera ser un tema de conflicto, no por la práctica, sino la mayoría de las veces esto esconde un trasfondo de confianza y de respeto que eso pudiera vulnerar la relación. Sí, sobre todo porque no conoces los gustos de la otra pareja, ¿no? Si lo conversan y lo platican, seguramente esté más dispuesta a recibirlo. Pero, ¿qué hay de cómo hablar y de pedírselo? Porque digo, esto me parece que pudiera ser un poco más difícil. Sí, porque no cualquiera va a estar... Ah, sí, estaba esperando que me dijeras eso, ¿no? Sí es siempre con el respeto que te merece la pareja, sobre todo, y ser muy claros, ¿no? Porque puedes decir, sí, me gusta la lluvia dorada, pero no dejar en claro quién orina a quién. Y lo hemos dicho constantemente, y lo vamos a seguir repitiendo en sexo con Roberta, mientras sea en los límites del respeto para tu propio cuerpo y el cuerpo de los otros, y sea de común acuerdo, lo que quieras puedes hacer. Por supuesto, también sí es seguro, ¿no? O sea, evita, aunque estén muy de común acuerdo, meterse en situaciones de las que no puedan salir y les pueda propiciar un daño permanente o la muerte. Sin embargo, a pesar de que estén muy de acuerdo y sean adultos, nunca uno de estos gustos debe de prevalecer o de ser estrictamente necesario para tu práctica erótica. El momento en el que carezcas de erección o de deseo erótico sin la presencia de este estímulo, entonces sí estamos teniendo un conflicto. A esto se le conoce parafilia, y tendrás que buscar la ayuda de un terapeuta sexual que pueda acompañarte en esto. Una situación es el gusto eventual por alguna práctica erótica y la otra es la necesidad de este estímulo para poder sentir placer y erotizarte. En el segundo de los casos, estamos hablando de una situación que requiere ayuda porque tarde que temprano esto afectará a tu pareja y a ti como persona. Y cuidar siempre, cuidarnos nosotros, cuidar a la pareja y cuidar los ambientes también. Hay que saber en dónde hacerlo. Por el respeto a los demás. O sea, puede ser muy placentero. Ya lo decíamos que se ha encontrado que a las personas también les gusta orinar en público, que disfrutan del orinar. Y sí, efectivamente, ya lo decías tú, hay una sensación física placentera en orinar. Recuerda que se eyacula a través de la uretra. Entonces, cuando la uretra recibe este líquido que le esté estimulando, se siente placentero, por supuesto que el organismo siente placer al orinar y al evacuar para favorecer que nosotros lo hagamos, es placentero. Pero eso no te da el derecho a obligar a otras personas a participar de esta práctica directa o indirectamente a través de ver o de cualquier otro tipo de práctica. Entonces, el respeto para tu cuerpo, para el de la pareja, conversarlo, platicarlo y respetar tu entorno siempre es lo más importante. Regresamos con tu sección de las preguntas que nos has enviado a través de pregunta arroba robertamedina.com o a través de Facebook en Sexo con Roberta. Ya volvemos.